Hola amigos, aquí vamos Claudia, es que es muy épica Uy, pues esto es un ticuro No, mira, está una chimbolita ¿Y qué es un ticuro, Claudia? Son los sapitos con un poco de hernita Ay, perro, qué chico de hernita Bueno, nosotros estamos aquí Andamos en el jocote Esa es la parroja y ahí una vaca Qué lindo se ve el paisaje Espera, no está en Marcelino Mira, es una vaca con cuernos Y cuernuda, mira Y mira cómo ve a don Marcelino Bicha, yo no tengo Don Marcelino, no, 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 no Estamos en el jocote Venimos a buscar a una señora Que conoce a don Marcelino Que se dedica a A recoger A sacar semilla de morro para sobrevivir Y la venimos a buscar Porque le vamos a regalar una canacita Que dejó la suscriptora Linda se llamaba Se llama Ay, qué bonita Picha, picha, picha ¿Ve a poner la carrera? No, no, no Yo voy grabando Voy a correr Miren la pata La levanta aquella Ve También asegúrate Sin miedo Me va a salir el corazón No, espérate Que te están mirando Dios mío Bendito Claudia Gracias a Dios Que estaba la ¿Cómo se llama? Esa piedrita Ay, mira Ay, me da todo Y con lo mal ¿Pero si me vas a jalar? Me las voy a ir caminando La gente me trae jalada ¿Vas a creer que casi me bota? Hay una quebrada ¿Cuándo la señora? ¿De dónde? ¿De dónde? Estamos buscando a la señora Que se llama Verónica Pero de aquí está lejos todavía Hay que caminar bastante No, pero no está bien Ah, pues enganchemosla Está ahí en el melón Mi amor Ay ¿Cómo te has dicho? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué dijo usted? Qué pereza Lo que pasa es que nosotros aquí ¿Va? ¿A dónde? Ay, cuidándolo ¿No ves que hay una pajadita? ¿Y todo ese plan se va a pasar? Sí Todo Santo Dios Vámonos pues Mira, mira Mira que no va a fligir con él Tampoco Mira qué bonito Esa flor Mira Sí me gusta la sardina Sí me gusta la sardina Están llenas de sardina Los palitos Que ven como en el oscuro ¿Cómo se van a ver en el oscuro? Está en la sombra Cuéntenos Qué rápido Cuéntenos Mira, ahí hay un palo de soltuno ¿Cuál es? ¿Por qué? Usted no tiene que ir ¿En qué? ¿En qué serán las lomitas? Hola Aquí está la orquesta Aquí es, mire usted Menos mal que ya había ido Supuestamente A buscar vaca lo lleva Todos los apotranos se los pasan Allá al final Esta orquesta Santo Padre Vaya, gracias muchachos Más probable que quedemos domadas Como dice la tonta Una perdida Dos planes vamos a pasar No, pues sí No tengo que terminar poquita Ay, Dios mío Levantando, mamita Espera Yo me quedaría a ver a los escritores Ya dije yo que en el Jocote estamos En el lugar que se llama Jocote Oh, chica No, chica No, chica No, chica Creo usted que Los nombres tienen coladeras Yo creo que Toma, chica Que es que Las coladeras Yo no estoy Tienen las coladeras Creo usted que No, chica Ni en Colombia Yo no puedo ir a los hortes Pues, a mí, a los hortes No les gusta arrastrar tanto Ni valichas Imagínate Creo que nosotros la bolsa la llevamos en el camino y nos botamos en el montarracal ¡Nah! Ya me di cuenta Cambio de posición Ahí está otro palo, mira O el mismo es Aquí el palo tiene seis horas, mirá No, este no es Allá está, ve No, este es De almendras El pie es defecto A mi perrapa se ha ido Haciendo descartalado el pie Yo estoy demasiado ambroso Todo el marcelino Y defecto Vaya, ahí está el horquete No, pero ahí tenemos todo ¿Qué es el plan? ¿Histamos otra horqueta allá? Ay, vaya ¡Andamos perdidas! En un gordito, me dijo Sí, después de pasar la horqueta No, estamos perdidas ¿Y este camino? Bueno, si no es allá, le damos por aquí Yo no sé Un camino Otro camino ¿Cuál será? En un bar Continuamos O sea, nosotros aquí no podemos engañarnos Y si no es este camino, ya es el de abajo Solo que no perdamos la orientación No, porque si no Podemos andar como cojamos locos caminando ¿Vienes como locos? ¿No hay una horqueta ahí? Sí, ¿por qué no se van dos ayay y dos ayay? Que grite el otro donde está la talangueta Vaya, usted vaya y le dije la llave No, seguro que sí Verá, es que ya dijo recto, va Es que recto ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Qué cuero que me tromé! ¡Un pedor! ¡Un pedor! ¡No hombre no! ¡No! 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 Aquí lo esperamos ¿Qué lo esperamos? ¡Behairing! Ya quedó saliendo a la corda ¿Qué le deixaron? ¡No! ¿Como le escapamos? ¡Aquí estamos! El pito como la Rose, el pito, hija, para que lo vengan a rescatar, vamos, vamos a ver si hayamos la casa. Es el saco, lo van a descoger. Háblenme. Mira la maruchosa, mira, ahí pasamos casi la parte. Es que están juntas. Están juntas. Las interrumpió. Uy. Parate, parate. Me había un mayorito. Vea, allí casi me cae. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ay, Dios mío. Ese monte, que me enredó el pie. ¿Qué? Porque hablaba gente por ahí. ¿Y dónde va Don Marcelino? Ya no lo alcanzamos. ¿Y ahora nos quita? Claudia, esas cloradillas en los videos que sale, que las muestran en el telescopio, como son de horrible animal, como que estoy viendo una araña Ahora las garrapatas son peor de horrible, viéndolas en esas cosas, y yo no las dejo los rojitas así que andan en la piel de uno y son fechas Yo creo que ya los perdí Y con pantalón más se los pegan, porque ahí te quedan en el pantalón Agua 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 Y que es inteligente, dejar el agua en el carro Imagínate que te dije, llevarlas aquí No, pero hay un destino Cuando terminemos de llevar, que ya nos quedan, pero estoy allá Como te atreves Como te atreves Como te atreves a abandonar, no te pongas a mentir Como no, que ya se lo pasa, mira Ya llegamos Gracias a mi familia Y a mis amigos Y será que los acordamos para llegar de nuevo Vamos a ver mamita, yo digo que estoy recto, los agentemos Acá llegamos a la calle Alejate para que se levante más Sí Dios mío Así no lo sé 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 Pero vale que es un borde que no hay hoy Mira, pero por allá había pasado Ahí es Ahí es ¿Qué va? Oh Ya me quedó ¿Qué va? 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 ¿You Subirá y solo no lo haría? Yo pensé que André a jugar a la casa ¿Qué? Lo que va allí Lo que va allí ¿Qué va? Viva la ciudad. 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 Y Juli estaba comiendo. Sí. Y por dónde viene entrando aquí. Y saben desde la entrada que es bueno. Ay, ojalá quise ya porque. Mira el cual de un limón. Ay, perro, espérenos. Ay, chucho. Espérenos, chucho. Yo no quiero que los muerdas. Mira que nos arruinan las anonas. Nosotros deseando allá. Que no hay ningún palo cerca. Pero si oía gente. Yo digo que iban de salida. ¡Uy! ¡Buena! Ay, mi pecho. Ay, mi pecho. Vaya que lo muerdan a usted. No es el palo de cereza, gente. Dígame a boca. No es el palo de cereza. ... ¡Ay! ¡Cómo se diga! Por detrás de la casa venimos a salir. Por detrás de la casa. ¡Uy! Pues de esa forma rara de pasarte vos. Ya llegamos aquí a la casa de... ¿Cómo se llama? Verónica parece. Verónica dijo a mi tío. En el próximo video vamos a estar ya con ella. Vamos a estar ya con ella y entregándole la canastita y viendo como... Platicando un poquito y con ella, ¿verdad? Nos vemos en el próximo video. ¡Bueno!